El abogado y dirigente cívico William Peña es abogal, promotor del proyecto del teleférico y la peregrinación a la Santa Cruz del Cerro del Picacho, es el invitado de la semana. Él se refirió a la primera peregrinación del año que se realizará el próximo jueves santo 18 de abril. Nos despedimos con esta entrevista y les deseamos un feliz fin de semana. Amigos de CNS Noticias, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al personaje de la semana, donde el personaje, vamos a conocer quién es el personaje detrás de la persona. Hoy tenemos a William Peña es abogal, un invitado especial, una persona que ha venido promoviendo por muchos años el tema de las peregrinaciones a la Santa Cruz del Picacho. William, bienvenido al personaje de la semana. Cordial saludo para usted, cordial saludo para todos, muchísimas gracias de verdad por este honor. Bueno William, contémosle a la gente que de pronto no ha tenido la oportunidad de conocerlo, ¿quién es William Peña es abogal? Bueno, William Peña es abogal, es un tulueño, nació el 26 de julio de 1974, tulueño de nacimiento, de padres campesinos, el menor de seis hermanos, estudiante en esa época del gimnasio del Pacífico, luego después del gimnasio del Pacífico tuve una época de rebeldía, me expulsaron del gimnasio del Pacífico como cosa rara, pasé al colegio Céspedes, terminé mi bachillerato. Posteriormente, después de tener mi bachillerato en el colegio Céspedes de Tuluá, empecé a trabajar como vendedor ambulante en la calle Sarmiento, cuando yo vendía aretes, diademas, cucos, brasieres. ¿De qué época fue eso? ¿Año? Eso fue en el año 93 creo, 92, algo así. Ahí en la calle Sarmiento. En la calle Sarmiento yo vendía cachivaches. Mercancías. Con Johnny Vallejo, un gran amigo que, esos puesticos que hoy ya no existen, esos que puso el escritor Gargazal en esa época, yo administraba siete de esos puestos. ¡Ay caramba! Vendimos chanclas. Monopólio. Sí, teníamos, yo administraba, ¿no? Es decir, eran de diferentes personas, yo los administraba. Vendía cachivaches en la calle Sarmiento y chanclas, blusas, cucos, brasieres, diademas, esas cosas de mujeres. Fui vendedor ambulante, me gustó muchísimo porque la pasé muy bueno, de verdad que sí. Y Tuluá es una ciudad donde el negocio del comercio es impresionante. Posterior, con el tiempo, ya empecé a trabajar, yo fui guaso. Yo cogí algodón, cogí millos, soya, ají. Yo me iba a coger ají, fuera por la UCEBA, no, esculteo de ají. Me iba a coger algodón, mire que son experiencias agradables, chéveres. Después de ser guaso, que no me desmerita y me siento muy contento porque lo logré, lo hice, eso es durísimo. Trabajé construcción, fui ayudante de construcción y aprendí a pegar ladrillo. Y cuando se echan las planchas, entonces a armar los castillos con alambre, eso es una cosa interesante. Después de traer la construcción, ya luego empecé a trabajar como mensajero de abogados. De Danilo Corté Monsalvo, un abogado civilista, muy buen abogado. Y de mi primo, Dagoberto Sález Abogal, que estaba en el cielo, fue asesinado hace varios años. Y después de ser mensajero de abogados y de pasar por todas esas situaciones tan chéveres, me ofrecieron trabajar con el escritor Gustavo Álvarez García Sábal. Eso le iba a preguntar, ¿cómo conoció a Gustavo Álvarez García Sábal? Yo conocí a Gustavo Álvarez García Sábal, mi jefe, mi amigo, mi padre, político. Cuando don Hernando Vicente Escobar García, yo trabajaba en la oficina de Danilo Cortés como mensajero, asistente. Y ahí don Hernando me conocí y me dijo, William, usted quiere ser el secretario de García Sábal que va para la campaña a la gobernación del Valle. Yo sabía de la asistencia del doctor García Sábal porque era el escritor de Cóndores, mi hermano lo leía, en mi casa todo el mundo leía Cóndores, porque recuerde que en esa época, en los colegios Cóndores, no entran todos los días, era obligatorio. Él hizo una novela que se llama El Divino, mi mamá y mis hermanas veían la novela, hasta yo me acuerdo de esos personajes de El Divino. Y no sabía quién era, sabía que había sido alcalde. Y yo me gozaba las rumbas de García Sábal cuando eran las nueve novenas, y por eso conocía a García Sábal. Yo tenía que 20 años, creo, cuando me ofrecieron ese trabajo, era peludo, tenía arete, y tenía pelo antes de que me cayera. Me ofrecieron trabajar con él y dije, sí. Y era el secretario de García Sábal, yo no sabía que era para ser candidato a la gobernación, me metí en un lío del barraco. ¿Por qué? Porque trabajar con Gustavo es muy duro. ¿Pero por qué? No, porque trabajar con Gustavo es supremamente exigente, es muy inteligente. No, Dios mío santo, trabajar con ese señor es duro. Pero es un gran jefe, un gran amigo. Después de trabajar con Gustavo Álvaro de García Sábal, en la campaña de la gobernación, que ganamos, cuando él es gobernador, yo soy el secretario privado de él en la ciudad de Tuluá. Pero privado, privado, no privado público en la gobernación, sino privado en Tuluá. ¿Se le manejaba los asuntos aquí en Tuluá? Asuntos personales, yo le manejaba el tema de los libros, yo me encargaba de las regalías, el tema de la mamá, doña Maruja, y nos íbamos para misa todos los días a las 7 de la mañana para misa, a 7 y media, porque la misa era a las 8. Nos hicimos para misa, para San Bartolomé, trabajé allí en esa casa en el barrio San Joni, y ya cuando estoy de secretario del escritor García Sábal, me financia y me paga toda mi carrera de derecho. Toda mi carrera de derecho me la pagó el escritor Gustavo Álvaro de García Sábal, yo no pagué un solo peso, me hizo su abogado. Ahora soy su abogado con honor, con orgullo. Cuando yo estaba de secretario, le dio a él y a Nacho Martán por hacerme consajal de Tuluá. Entonces, entre Gustavo y Nacho Martán me hicieron consajal de Tuluá, y me fui por un movimiento que se llama MPU. En ese entonces gané el consejo, me llamaron el consajal del pueblo o el consajal de los pobres. Y el consajal del condón también. Ah, bueno, cuando ya nació el tema del condón, que es un tema interesantísimo. Ahorita nos cuenta por qué. Exactamente, entonces luego ya me amenazan. Yo me fui de Tuluá un tiempo porque hubo altercados políticos. Acuérdense ustedes que hubo una destitución de varios concejales, del personero Legario Gómez. Eso fue muy complicado, yo andaba con chaleco antibalas, con escolta, y me tocó irme de Tuluá por un tiempo. Regresé, a mí me hicieron un atentado saliendo de mi casa, y por ese motivo yo me fui. Regreso ya con mi carrera de abogado, posteriormente sigo haciendo política en el partido de la U. Yo pertenezco al partido de la U. hago política con nueva generación, y de ahí me nombran secretario del Consejo de Tuluá en el año 2012, hasta el 2014. Después de ser secretario del Consejo, que me encantó ese puesto, es maravilloso, pasé a trabajar con la alcaldía en la red Unidos, en un contrato que me pareció supremamente interesante, que es la eliminación de la pobreza extrema, y aprendimos mucho, porque el tema social es bastante impactante. Después de que termino, gracias a la ayuda que me hace José Germán Gómez García, Chepe García, que fue el que me da la oportunidad de trabajar en el Consejo como secretario, gran amigo, gran jefe, gran persona, de gran corazón, ya pasé a litigar en penal. Me dediqué a ser abogado penalista, yo soy abogado penalista desde el año, yo me agredí en el año 2003, desde ahí soy abogado, y me dediqué a la rama penal, solo me encargo de lo penal, y ahora ejerzo como abogado penalista. Y también tiene la posibilidad de trabajar en esto que le gusta, lo suyo en este momento en la parte como abogado constitucionalista. Claro, entonces me especializo en derecho constitucional, me especializo en derecho penal y criminología, tengo dos especializaciones, estoy ya listo para arrancar la maestría en derecho penal en la Universidad Libre de Cali, y en razón de todo eso, en la experiencia del derecho penal, he viajado a los Estados Unidos, estuve en la corte de Miami, he estado en las cortes de Bogotá, bueno, en lo que es el país, y he tenido la oportunidad de viajar fuera del país, a ejercer mi carrera como abogado penalista, que es una experiencia maravillosa. El derecho penal es un derecho muy interesante, y de verdad que es bonito, a mí me encanta. Bueno, pero aparte de esa joven de vida tan bonita, hablando del derecho, de la trayectoria, de la carrera, y de esos inicios que todos queremos conocer de la gente, hablemos de algo muy quijotesco, por decirlo así, gente que lo ha tildado de soñador, de loco, de quijote, como es el tema de un telesférico, en el Picacho, donde usted promueve las peregrinaciones cada año, cuéntenos un poquito, cómo nació esa idea de lo del telesférico, ¿y en qué consiste? Bueno, cuando yo era el concejal del pueblo, y el concejal de los pobres, Tuluá vivía una época de violencia, yo creo que muy parecida a esta, quizás más, quizás más, yo era concejal del pueblo, el concejal, uy no, era muy bulloso, de verdad que, hoy pienso en eso que yo era, y me da esta pena, yo, o sea, no me arrepiento, fue bonito, pero ahora uno ya maduro, uno entiende que uno es a veces, irresponsable, o riesgoso, ¿no? Cuando yo era concejal, yo siempre he sido muy católico, siempre, toda mi vida, y es más, yo cuando era pequeño, yo quería ser sacerdote, yo lloraba viendo las películas de Jesús, yo me acostaba y pensaba en Jesús, y yo lloraba, entonces, a mí el tema religioso me ha impactado, me gusta mucho ir a misa, verlas por televisión, ver el protocolo de las misas papales, eso me encanta, yo tengo que ir al Vaticano, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, en esos días, yo tuve un sueño, yo tuve un sueño, que yo tenía que ir a la Santa Cruz del Picacho, ¿a qué? No tengo ni idea, solo me soñé un jueves, que tenía que ir a la Santa Cruz del Picacho, el día sábado, después de ese jueves, yo tenía una noviecita, muy linda, Nathalie García, y nosotros estábamos trabajando, en la campaña de Jairo Gutiérrez, o Bando para la rectoría, que ganamos esa campaña, yo era el gerente de esa campaña, y ganamos, cuando estábamos repartiendo los volantes del doctor Jairo, nos fuimos para el Picacho, yo le dije a Nathalie, mira que me soñé esto, vámonos para el Picacho, y nos fuimos de moto para el Picacho, era un sábado, tipo tres y media, cuatro de la tarde, llegamos al Picacho, normal, empezamos a orar, Nathalie por acá, Nathalie por acá, orar, orar, y yo pensando en mi pueblo, yo era concejal, yo decía, Dios mío, pues, dame, ¿qué hago por este pueblo? En medio de esa charla con Dios, yo, en mi oído, derecho, yo escuché un susurro, algo, un susurro, yo no le paré olas, luego, ¿y qué le decía el susurro? No, yo no le entendía, un susurro ahí en el oído, pero yo no le paré olas, al ratico, yo seguí orando, pensando, bobadas que uno piensa, entonces luego escuché, ya una voz, muy bonita, y era una voz de hombre, y esa voz, me dijo algo, que todavía lo tengo, pues, en la memoria, me dice, William, tráigame gente, que yo aquí, me encargo el resto, cuando yo escucho esa voz, yo digo, no, pero esta no es mi voz, es decir, ahí sí yo dije, hijo de madre, ¿qué está pasando acá? Eso no me lo imaginé, eso no me lo imaginé, y yo cuando escucho, yo digo, traer gente, pues sí, pues sí, uno puede traer gente, pero no le paré olas, pero esa voz, ya me impactó, como no le paré olas, y yo creo que Dios, está dentro de uno, entonces esa voz, me repitió, pero es en serio, yo necesito que me traiga gente aquí, que yo me encargo el resto, y tráigamela, así sea por el aire, cuando esa voz me dice aire, yo inmediatamente, yo, ahí sí, ahí sí yo dije, no, esto no es, esto no es natural, esto no es humano, eso es algo raro, yo de una me imaginé el teleférico, y yo no veo, escuchen, mírenme muy bien, yo no veo a Jesús, eso sería yo mentiroso decir que yo lo vi, no, yo lo visualizo, cuando esa voz me habla, yo visualizo a Jesús parado al lado de la cruz, vestido de blanco, eso sí pudo, eso sí pudo, puede ser parte de mi imaginación, o fue una visión, o fue una visión, porque estabas conectado espiritualmente en ese momento, es que en el picacho pasan cosas tan bonitas, entonces yo visualizo a Jesús, yo lo veo de blanco, que está mirando a tu lado, me mira a mí, y Dios mío santo, ahí, ahí empezó lo que hoy no ha terminado, es esa fe, creer que en esa loma pasan cosas bonitas, creer que en esa loma está Jesús, creer que en esa loma está Dios, y desde allí, yo hago las peregrinaciones, pero yo me bajo de esa loma feliz, yo le cuento a Natalia, y Natalia me pasó eso, entonces Natalia dice, yo no escuché nada, y me dice, entonces nos bajamos de esa loma felices, yo hoy todavía digo que Jesús me habló, por eso es que me han dicho loco, tonto, que le va a hablar Jesús, un pecador como ustedes, un politiquero, que usted va a buscar votos, bueno, lo que no quieran decir, hasta gay me han dicho, entonces, yo me bajo de esa loma, voy para donde el padre Leopoldino, todo lo que en paz descanse, fue el primer padre que me hizo la misa, en el 2000, en noviembre del 2007, fue el primer padre que me hizo la misa en el Picacho, y bueno, el padre Leopoldino le cuento esa historia, a él le gusta mucho, él me manda para donde el obispo Hernán Giraldo Jaramillo, voy a donde el obispo con Natalie, Natalie me acompaña, el obispo pensaba que era que nos íbamos a casar, entonces, le cuento, el obispo me dice, yo quiero conocer el Picacho, pero una cosa rarísima, y yo, bueno señor, vámonos para el Picacho, entonces, el obispo decide, venir al Picacho un 3 de mayo, del año 2007, llegamos al Picacho, eso fue gente, nosotros calculamos unas 4 mil personas, ese 3 de mayo del 2007, cuando ya se empezaron a hacer las misas, porque fue la primera vez, Leopoldino lo hace, venga, tengo una, una corrección, Leopoldino lo hace en noviembre del 2006, o comenzando en 2007, y el obispo lo hace en el 2007, el 3 de mayo, entonces, ahí arrancamos la peregrinación, hacemos la misa, nos acompañaron 5 sacerdotes, entre esos el padre Quiceno, que en paz descanse, y, el 3 de mayo hacemos la misa, el obispo conoce el proyecto, y de ahí, ya nosotros, autoriza las misas, ya desde ahí, las misas son autorizadas por el obispo, y el obispo, Ana Giraldo bendice el proyecto, bendice a la loma, bendice a mí, y dice, si este proyecto es de Dios, se hará, si no es de Dios, no se hace, y me lo dijo, no espere que se haga mañana, y preciso, no voy mañana, van 13 años, desde que hicimos, le conté todo eso al escritor Garda Sábal, y me dijo que estaba loco, a que aliento, a pesar de que él puso esa cruz, claro, ante otras cosas, claro, el escritor Garda Sábal, puso esa cruz, la construyó con James Murillas, cuando era secretario de Plenación, cuando alcalde, Garda Sábal puso esa cruz, y por su madre, doña Maruja, que era tan católica, y porque cuando Gustavo viaja de Río Frío a Tuluá, en la recta de Río Frío a Nariño, usted ve esa cruz, a las 3 de la tarde, latente, y Gustavo, todo un alcalde simbólico, dice, allá va una cruz, y la puso, entonces, a pesar de que él puso la cruz, no creyó en mi visión, o en mi historia, no creo que estaba loco. Ay, interesante, pero Willen, de todas maneras, esa locura, lo ha llevado a hacer cada año, sagradamente, las peregrinaciones, ustedes ya comenzaron con una misa, y ya lleva 4 peregrinaciones al año, hablemos un poquito de ella, la primera que se va a hacer, Semana Santa, que es la que viene, este 18 de abril, a la Cruz del Picacho. Ah, bueno, sí, entonces, después son 4, Semana Santa, Jueves Santos, 6 de la tarde, en punto, desde la Escuela Simón Bolívar, allá hacemos, sin padre, en esta oportunidad, Orlando Rengifo Santa Cruz, compañero de ustedes, de RCN, dígase a muchachora, espectacular, a veces nos acompaña Murillo, el amigo de Nariño, que ahora muy bonito, y el 3 de mayo, que es el Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo hacemos los Mil Jesúses, uy, es hermosísimo, y va muchísima gente, y Tuluá es muy creyente de la Cruz, luego viene, 22 de octubre, ¿por qué el 22 de octubre? Porque es el Día de San Juan Pablo II, y la idea de nosotros, es hacer allá en el Picacho, una iglesia, que se va a llamar San Juan Pablo II, con la iglesia va un teleférico, que nuestro pensado es que, pueda navegar en ese teleférico, 5 mil personas diarias, pero no es solamente el teleférico, un conjunto de cosas, y luego viene la del 31 de diciembre, que es el agape espiritual, en el que este año, vamos a hacer una encuesta, a través del Facebook, porque hay algunas personas, que me dicen que la haga el 30 de diciembre, y no el 31, entonces estamos pensando, en que si la mayoría, de los católicos, que van al Picacho, quieren que la hagamos el 30, pues la cambiamos para el 30, y si quieren que sea el 31, el 31, porque el 31 de diciembre, nos vamos a las 10 de la noche, en carro, o en moto, pero sobre todo en carro, al Picacho, y pasamos allá, como usted lo vivió, año nuevo en oración, entonces estamos en esa, muy bonito, muy interesante además, muy bonito, entonces, dentro de esas cuatro peregrinaciones, lo que nosotros buscamos, es hacer un teleférico, hoteles, restaurantes, cabañas, cafeterías, un pueblo bonito, yo fui a Jerico, Antioquia, y allá hay un teleférico, y vimos con algunos periodistas, amigos tuyos, como es ese pueblo, es un pueblo como Andalucía, eso es pequeñito, pero tiene más iglesias, que casas, y allá la fe, es impresionante, hay un teleférico muy bonito, y allá es un pueblo muy, muy campesino, el Picacho, el Picacho es un caserío, que donde nosotros, los tulueños, y los vallecaucanos, le metamos la mano a ese pueblo, a ese corregimiento, Tulua va a tener un sitio turístico excelente, porque la verdad, es muy bonito. Pero venga William, perdón que le interrumpa, de todas maneras, esa propuesta tan interesante, todo lo que se gira alrededor, la parte turística, religiosa, la economía, la parte social, el beneficio para esa población también, ¿por qué no ha tenido eco, entre los políticos, por qué un gobernador, una gobernadora, un alcalde, no se han interesado, por ese proyecto, que pues suena, a simple vista muy bien, los costos, ¿qué tiene que de pronto fluya, hacia esa parte? Bueno mire, los presidentes, tanto Santos, como Duque, siempre han dicho, los alcaldes, deben de presentar, proyectos grandes, porque los proyectos chiquitos, eso se queda de nada, eso es un proyecto grande, supremamente grande, no le han parado olas, ahora los alcaldes que han pasado, pues nada, estuvo Vallejo, estuvo Palau, pero todo lo han conocido, claro, estuvo mi amigo Chepe, ahora está el ingeniero Gustavo Vélez, que gracias a Dios, iluminó ese sector, que es un gran paso, y esa iluminación es espectacular, y hay que reconocerle, que eso ha movido más gente, entonces mírese, que esa iluminación, ya hace un pasito, da seguridad y da confianza, y a esa hora, mi gobernadora, yo la quiero mucho, y ella tiene el proyecto, simplemente no son prioridades, yo creo que, las palabras, de Monseñor Hernán, Giraldo Jaramillo, son precisas, eso no se va a hacer mañana, eso se va a hacer cuando Dios quiera, es que no es la voluntad del alcalde, ni del gobernador, es la voluntad de Dios, y cuando menos pensemos, se dispara eso, pero bueno, usted ha pensado hacer un legado, de este proyecto del telesférico, es decir, que haya más gente, metida dentro de este cuento, en determinado momento, usted viaja, se va, bueno, la vida nadie la tiene comprada, no quiere ir a Dios, pero de todas maneras, algo puede pasar, es dejarle ese legado, a Tuluá, la historia, para que algún día, se haga realidad, mire, como le parece, que gracias a usted, y a su jefe, Harold Rojas, que le mando un abrazo fraternal, hoy por hoy, en el Facebook, va más de 42 mil reproducciones, de la promoción, del jueves santo, y 42 mil reproducciones, es una gran cantidad de personas, vamos a llegar a 50 mil, con toda seguridad, y como cuántas crees, que va a llegar a, exactamente, al picacho, van a ir miles, si el clima, y Dios lo permite, van a ir muchísimas, pero muchísimas personas, porque la fe, cada día, cada día, es más fuerte, ir al picacho, es una alternativa, tan maravillosa, que ya la gente lo ve, como una alternativa, pues, católica, el legado está, en usted, en el televidente, que me está viendo, y que cree en el proyecto, que cree en Dios, y que no cree en mi palabra, como político, como persona, porque, pues, yo soy un ser humano, y yo soy pecador, igual que usted, igual que ti, igual que todos somos pecadores, que crea en Dios, y que allá arriba, hay cosas bonitas, y que Dios, algún día, se va a manifestar, yo no sé cómo, pero se va a manifestar, en su momento preciso, entonces, ese legado, está en todos los tuloños, y cuando yo ya no esté, cuando yo ya esté, por fuera de este mundo, y esté en el cielo, eso espero, o en alguna otra parte, bueno, si deseamos, sean varias, las personas que lo hagan, que no dejen morir la tradición, porque, pues, yo no se puede morir, no, qué pecado, claro, pero bueno, William, más allá de esto, la otra pregunta, que uno se hace, es, bueno, y entonces, qué va a pasar, va a seguir siendo, peregrinaciones, va a incrementar el número, de peregrinaciones, va a seguir con las cuatro, cuatro, cuál es como la idea, para que eso siga sonando, en el corazón de la gente, bueno, las cuatro son ideales, y no creas, son desgastantes, claro, no, con las cuatro son perfectas, quizás no le aumente más, porque, pues, no tendré como, a no sé, porque también Dios, es el que nos dice, qué hacer y qué no hacer, de pronto las incrementa, de verdad, de pronto sí, pero la idea es que ese proyecto siga adelante, bueno, William, la gente que de pronto piensa, porque no falta el que piensa, esto es política, este hombre va por votos, o es que tiene un proyecto político detrás de esto, qué le quiere decir a esa gente que piense de pronto eso, vea, cómo le parece que esa pregunta, sí que me encanta, porque resulta que sí, la gente cree que yo me voy a lanzar a la alcaldía, o que me voy a lanzar al consejo, yo ya no estoy para eso, lo mío es el derecho penal, déjenme a mí con mis presos, con mis jueces, con mis fiscales, con mis colegas abogados, yo a la política no quiero volver a incursionar, sino como apoyar, pero porque, ¿por qué así aburrido quedó? ¿Cómo fue la cosa? No, si eso fue una experiencia maravillosa, el que no la ha vivido, que la viva, pero yo ya tengo otra visión, otro estilo de vida, yo ahora quiero, proyecciones, claro, yo ahora quiero mi derecho penal, quiero mi política, pero apoyando, y quiero mi picacho, ¿correcto? Entonces, eso son como mis razones de vida, y obviamente, y el telesférico, sí, claro, mi picacho, el telesférico, entonces, ¿cómo le parece a usted, que los ángeles no tienen cédula, y los ángeles no votan, ni los santos, ni va a bajar Dios de allá con mil ángeles, vamos a votar por William Peña, porque William Peña se la pega, no es el picacho, el que piense, que los ángeles votan, está completamente equivocado, entonces no tienen cédula, entonces, eso no te va a dar votos, y la gente que va al picacho, no va por mí, va por Dios, porque yo se lo invito, yo se lo organizo, si lo organizara usted, irían, igualito, no pasa nada. Es la fe la que mueve, que la gente camine hacia ese sector, hacia el picacho, y que diga, yo quiero estar ahí. Yo solamente soy un instrumento, hasta que Dios quiera, porque si Dios quiere, y no crea, yo he dudado, yo digo, Dios mío, yo estoy loco, yo haciendo esto, y en razón de que lo hago, si no se ven resultados, pero los resultados se ven, cuando llegan la gente al picacho, se arrodillan, llora, canta, me abrazan, y me dicen, por favor, William, ¿cuándo es la próxima? ¿Y pasan milagros? ¿Cómo le parece que sí? Pero cada ser humano, lo tiene que contar. A la edad le dicen muchas cosas, pero yo no voy a salir a decir, no, estaba cual, además porque, Jesús me dijo, según mi sueño y mi visión, que él se encargará del resto, no yo. Yo llevo, y Dios se encarga del resto. William, ya nos está terminando el tiempo, pero yo quiero que usted haga la invitación, primero, a los políticos, a los precandidatos, al consejo, a la alcaldía, a la gobernación, que también vean este programa, que piensen en este proyecto, como algo de región, como algo de ciudad, como un polo de desarrollo, en el centro del Valle del Cauca. Yo le voy a pedir a los políticos, pero lo voy a pedir a través de Dios. Yo le pido a ti, Diosito lindo, que te le metas en el corazón de esos políticos, que tienen poder, que tienen plata, que vean este proyecto como tu obra, no la mía, que lo vean para ti, no para mí, es que no es para mí. Entonces, que Dios se encargue, así como me dijo una vez Jesús, allá en la loma, que él se encargará del resto, yo hoy le digo, que sea Dios el que se encargue de los políticos, porque a mí me queda muy difícil, solo me queda invitarlos, decirles, insistirles por el WhatsApp, por ese Facebook, a ver si, alguno de esos que va a ganar, o lo, hacen algo con el proyecto del Picacho, si ya se creen en él, si no creen, pasarán los años, y los años, y las décadas, y me convertiré en un viejito, con bastón, siguiendo yendo el Picacho, quizás, me vean viejito, si Dios quiere, quizás nunca vea el teleférico, quizás lo vea, pero que ese proyecto es bueno, ay no, yo no sé por qué no lo vean los demás, yo no sé, yo lo veo. Y la invitación para la gente, para este jueves 18 de abril, y para el 3 de mayo de una vez, la invitación a la otra pregnación. Sí, jueves santo, 18 de abril, 6 de la tarde, en punto, desde la escuela de policía, Simón Bolívar de Tuluá, importantísimo llevar agüita, hidratación, medicamentos, para agua, linterna, ropa comada, para caminar, pero sobre todo, mucha fe y mucha devoción. Después del jueves santo, viene el 3 de mayo, nos vamos el 3 de mayo, a las 2 de la tarde, no van a confundir las horas, jueves santo, 6 de la tarde, 3 de mayo, 2 de la tarde, no se le van a confundir, por ahora, jueves santo, 6 de la tarde. Bueno, William, muchas gracias por entregarnos esa ilustración del proyecto del teleférico, de verdad que es una locura bonita, ¿no? Chévere pensar así. Mire, muchas gracias, de verdad que sí, a Harold, muchas gracias, Dios se los va a saber pagar, porque esto es para Dios, muchas gracias. William, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, él es William Peñas Ahogar, el promotor de la pregrinación a la Santa Cruz del Picacho, el promotor del proyecto del teleférico, bueno, esperamos algún día poder contar que se hizo realidad, así con esta misma entrevista. Muchísimas gracias, y ustedes continúan con más en CNS Noticias y en Televielo Producción.